Yo siento en el alma tener que decirte que mi amor se extingue como una pavesa y poquito a poco se queda sin luz, yo sé que te mueres cual pálido lirio y sé que me quieres, que soy tu delirio y que en esta vida he sido tu cruz Ay amor ya no me quieras tanto Ay amor no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay amor olvídate de mí Me da pena que siga sufriendo tu amor desesperado Yo quisiera que tú te encontraras de nuevo otro querer Otro ser que te brinde la dicha que yo no te he brindado Y poder alejarme de ti para nunca más volver Ay amor ya no me quieras tanto Ay amor no sufras más por mí Si no más puedo causarte llanto Ay amor olvídate de mí Y poder alejarme de ti para nunca más por mí De mí De mí Y poder alejarme de ti para nunca más por mí